A los pocos minutos de vez de asaltar una pasajera de un Ruta 21, un empleo de limpieza fue detenido por algunos testigos y elementos de seguridad pública en la Colonia Victoria. ¿A Román qué? Hernández Sánchez. ¿Sánchez? Hernández Sánchez. ¿Qué edad tienes? Lo cumplí en 18, en 2017. ¿Y si andabas asaltando o no? No, pero en la primera. ¿Y luego por qué te señalan a ti? ¿Andabas en el camión? ¿Subiste? No, pues yo me bajé pero no, yo no fui.